5 y 27 minutos de la tarde, seguimos con más de en 3 y 2, le damos la bienvenida desde ya a Deciré Cabrera, ya está con nosotros como parte de la representación de las víctimas de la Guarimba del año 2013. Bienvenida a Deciré. Gracias nuevamente por la invitación. 2013-2014. 2013-2014, correcto. Bueno, el día de ayer en la Asamblea Nacional definitivamente se aprobó en segunda discusión la ley de amnistía. La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea, la señora Adelza Solórzano, dijo que habían sido consultados todos los sectores como lo establece la Constitución. ¿Es así? ¿Eso fue así? No, no fue así. El Comité de Víctimas de la Guarimba no asistió a esa consulta, no fue tomado en cuenta. De hecho, lo denunciábamos ayer. Ellos en su informe, el informe final de la comisión, mencionaron que dentro de esas personas a quien consultaron estaba el Comité de Víctimas de la Guarimba. A nosotros nunca nos convocaron para eso. Y bueno, no sé cómo ella puede decir que estuvimos presentes. De hecho, en la discusión que vi, ella mencionó que el Comité nombraba unas víctimas o defendía unas víctimas que le informamos a ella, que si no nos escucha, pues ella no tiene la información completa como debe ser. Entonces, por eso es que quizás ella está un poco errada en la información de las víctimas por las que el Comité exige justicia, que son las 43 en su totalidad, no solo 4 como ella mencionó anoche. Publicaba una foto de ese señor Sano en Twitter. Tú la presentabas ayer cuando comenzaba el programa. La presentabas anoche cuando te entrevistamos allá afuera. Yo quisiera saber qué siente decir y qué sienten los compañeros, porque no solamente no se les escucha en instancias internacionales, no solamente los medios de comunicación no les prestan atención, sino que además mienten en torno a lo que ustedes han hecho y lo publican en redes sociales y aprueban su ley por encima de todo lo que ustedes han trabajado. Sí, fue un Twitter que ella publicó cuando estaban cerrando el proceso de consulta, donde dice, presenten las víctimas en el proceso de consulta, si bien ellos también son víctimas, como lo mencionábamos, y también merecen respeto, son las personas o los familiares de los fallecidos por causa del uso excesivo de la fuerza de los militares y los policías nacionales, algunos de ellos. Y estos responsables, como se dice, no son beneficiados por esta ley. Entonces decíamos, ¿por qué a los otros 35 víctimas que murieron, como Elvis Durán, que murió por la guaya, los que murieron por las barricadas, los que murieron por otras disparos, todas las causas por las que fallecieron, ¿por qué no estuvieron ahí también? Porque ellos también, el aprobar esta ley implica que todo ese proceso y todo eso que ha venido haciendo, que han venido en su lucha, que han venido por la búsqueda de la justicia y que no haya impunidad en sus casos, pues con esta ley se va a finiquitar todo eso, van a eliminar y de un plumazo borrar todo el tema de las víctimas. Más allá de toda la explicación legal que es imprescindible para entender este tema, yo quería que tú les respondieras a Jordán la pregunta que él te hizo. ¿Cómo se sienten ustedes cuando ustedes vieron el día de ayer que toda la Asamblea Nacional, la mayoría opositora, logró su cometido, que era aprobar esta ley? Mira, te voy a hablar personalmente, ya ellos te dirán qué sienten, yo siento indignación, indignación porque no quieren escuchar, o sea, no le dan la oportunidad a las víctimas, no quieren, yo digo que no quieren escuchar la verdad, ¿no? El simple hecho de que la presidenta de la comisión dijera, solamente el comité vela por cuatro víctimas, yo le digo, mire, si ella vio la información que está en este folleto, porque es lo único que ella puede llegar a sus manos, porque no ha escuchado a las víctimas directamente, aquí están los voceros del comité, que son pocos, o sea, somos doce voceros porque obviamente no pueden estar todos, y muchos no quieren participar porque quieren estar bajo perfil por el miedo que les da, o porque simplemente no están dispuestos a estar, o no pueden estar frente a una cámara, ¿no? Estos son los voceros, está el señor Oscar, que es un lesionado también, que perdió su mano, sí, es verdad, y está la señora Rosiris, que también, su hija es vocera, que también es una víctima del 2013, o sea, está la información de la que ella habló anoche, nosotros velamos, vemos y pedimos justicia por las 43 víctimas, por los que fallecieron por causa de los militares, y por las 35 víctimas restantes que fallecieron por causa de los civiles armados, y de estos manifestantes violentos, y todas estas artimañas y trampas que colocaron en sus manifestaciones. La diputada de César Solorzano ha declarado que el bloque de la patria se negó a participar en la consulta pública, vamos a darle el derecho a la palabra a la diputada, ¿te parece? Vamos a escuchar qué fue exactamente lo que dijo, y seguimos analizándolo aquí con el Comité de Víctimas de la Guardia. La consulta nacional, yo le pregunto a los ciudadanos que me escuchan a esta hora, ¿alguno de ustedes ha sido consultado sobre el texto de esta ley? ¿Ha habido algún debate en su comunidad, en su municipio, en su estado, alguna forma para que usted la lea, para que usted opine? ¿No respetaron la consulta legal que se tiene que hacer para todas las leyes del país? ¿No respetaron los procesos internos? ¿Convocaron a la comisión escondida? ¿No lo propusieron en la agenda del día? ¿Empezaron el debate sin haber entregado el informe final porque no lo tenían listo? ¿Qué necesidad tienen si además tienen la mayoría en la Asamblea Nacional? Tenemos una posición que es absolutamente inútil para los venezolanos, y así lo queremos levantar. En el cual el jefe de la bancada de la Patria, Héctor Rodríguez, afirmaba que tras la aprobación de esta ley, pues, se vulneraron todos los derechos de las víctimas, y no hubo reparación, no hubo reconocimiento de los errores. Pero es que no había ni siquiera una disculpa. Y no ha habido disculpa. No ha habido perdón. Y no sé quién del panel quiere tomar la palabra, porque yo creo que eso es importante, ¿no? Porque hablan, por ejemplo, de, no, el 4 de febrero. Pero bueno, el comandante sabe, primero asumió la responsabilidad, y de hecho, estuvo en la cárcel, y en algún momento, muchas veces además, dijo, mira, a los familiares de los soldados que me acompañaron, a las personas que cayeron por todo esto. Pero aquí no hay ni siquiera el más mínimo gesto de decir, mira, vale, sí, disculpen por lo que hicimos. Edgar Márquez, presidente de Azovica. Edgar Márquez, presidente de Azovica. Lo más importante de todo esto, y en una oportunidad ya yo lo he dicho, que el presidente Chávez, después del 4 de febrero, y después de haber estado en la cárcel, él cuando sale, sale a recorrer la vía democrática que existía en el momento. No otro. No siguió en la conspiración, no siguió organizando otra rebelión militar, no hubo nada de eso. Esa es la diferencia más notable de cuál es la posición de Hugo Chávez en su momento y de esta oposición terrorista, porque no podemos nosotros calificarla de otra manera. Pero lo más importante es que esta ley no es más que un reconocimiento de la dictadura parlamentaria de una mayoría circunstancial, fascista dentro de la Asamblea Nacional. Porque no tiene otro elemento fundamental cómo calificarse que no sea una dictadura. Cuando, deciré lo que decía ahorita, no es nada más que son un fraude esos dictadores que son la mayoría en la Asamblea, cuando utilizan malavidamente el nombre del Comité de la Guarimba y del golpe continuado, sino que lo más grave de todo esto es que siguen ignorando a la gran mayoría de los venezolanos que hemos elegido al presidente Nicolás Maduro hasta el 2019 y que tenemos y que construimos esa constitución a través de un proceso constituyente. Estos señores hoy ignoran al resto de venezolanos. Cuando usted revisa en la página qué fue consultado, quiénes fueron consultados, es la sociedad civil exquisita de Prado del Este y Cumbre de Curumo, porque no fue Catia, no fue El Valle, no fue Coche, no fue ninguno de ellos. Hoy, ¿qué podemos sentir? Indignación, ¿verdad? Porque nos sentimos frustrados ante esa agresión de esa mayoría circunstancial en la Asamblea. Yo quería que le entregara el micrófono a Mayra Cienfuegos, porque ella, como decíamos ayer, fue una de las personas que vino hasta Venezolana de Televisión a defender esta planta televisiva durante las guarimbas que se produjeron en esa fecha. Y Mayra ha estado permanentemente, vamos a decirlo, bajo perfil, para no decir en el anonimato. ¿Por qué estuviste, digamos, ese instinto de cuidarte, de preservar tu vida durante todo este tiempo y no unirte, por ejemplo, al Comité de Víctimas de la Guarimba? Cuéntanos, Mayra. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, hubieron varias llamadas de amenazas y preferí mantenerme un poco armágen de eso. Sí. Y, pero, bueno, estoy aquí, quiero que me conozcan, que sepan que por poco pierdo la vida. ¿De qué manera? ¿Cómo fue ese momento en el cual tú estuviste a punto de perder la vida? Bueno, este, nos dirigimos acá, un grupo de camaradas al canal, porque desde tempranas horas estaban amedrantando al canal y quisimos apoyar. Este, y llegamos al canal y encontramos una barricada y nos dirigimos hacia esa barricada, porque el objetivo de ellos era quemar la basura y lanzarla hacia el canal. Este, en ese momento empezaron a dispararnos, gracias a Dios, y a una camarada que se encontraba a mi lado, María Teresa Martín, que ya había hecho varias llamadas hacia el Pereleón 2 por cualquier eventualidad que pudiera existir. En ese momento empezaron los disparos y, o me dieron un disparo y casi pierdo la vida en ese, en ese ataque. El día de ayer se probó, el día de ayer se probó la ley. ¿Qué pensaste tú en ese momento? La misma pregunta que decíamos a decir es. Me dio mucha rabia porque, si hubiese muerto, o sea, hubiese quedado así, pues. Mi familia, mi hija, hubiese quedado huérfana y todo eso, pues. ¿Tienes una hija de qué edad? De 15 años. 15 años. Ahora fíjate, en tu caso, imagino yo, por la situación, no debe haber ningún detenido. O si hay una persona detenida. No. No hay detenido. No hay detenido. Porque la calle B, donde se encuentra venezolana de televisión, acá en Arizona, es una calle bastante violenta, podríamos calificarla de esa forma. Tenemos unos vecinos bastante violentos, ¿no? El caso es como el de ella, decir eso. Fíjate que ella se salva porque alguien hace una llamada al Pérez de León y dice, mira, nos están disparando, mosca con el quirófano. Y me contabas ayer que llegó y si hubiese llegado dos minutos más tarde, se pierde su vida. Porque además aquí mismo hubo un asesinado, un guardia nacional que le dispararon al cuello y hubo antes un episodio previo a un motorizado que estaba tratando de eliminar unas barricadas que se habían generado allí en la avenida Francisco de Miranda. Pero por estos casos, difícil de determinar, no sé si el asesino del guardia nacional habrá caído preso, no le hice seguimiento a esa noticia. Lo cierto es que es muy difícil porque comienzan a disparar de los edificios. El tema de la justicia, ha dicho el presidente de la república, no va a haber paz verdadera si no hay justicia. ¿Qué plantean ustedes con respecto a ese tema? Porque fíjate, ella, el que le disparó, todavía no sabemos quién es. Pero si además, con esta aprobación de la ley de ayer, la cosa se va a quedar así. El caso de ella es como el caso del que colocó las barricadas y hubo muertos por colisionar con las barricadas, los que colocaron las guayas, los francotiradores, o sea, no se sabe. Por el hecho de la comisión del delito, es muchas personas y no se sabe. Pues hay responsables materiales que no se ha podido llegar a dar con ellos. Se aprueba la ley y ¿qué pasa? Que no podemos, o sea, no se pueden investigar estos casos. Se podrán investigar los casos después de aprobar esta ley. O sea, estos autores materiales van a quedar impunes. ¿Qué les han dicho ustedes? ¿Han conversado con algún abogado? Yo ayer les preguntaba allá afuera, ¿qué piensan hacer? Yo me lo creo que algo han pensado. No sé si otro quiere tomar también la palabra. Porque debe haber algún mecanismo legal que los proteja como víctimas, ¿no? Adelante. Mira, fíjate, nosotros realmente esta mañana nos reunimos toda la mañana, las asociaciones víctimas con el objetivo fundamental, ¿verdad? De darle una respuesta. Nosotros, y hago desde aquí ya un llamado, la próxima semana, nosotros con el Movimiento Popular, que ya lo hemos convocado, y que aprovechamos esta oportunidad porque vamos a hacer una movilización de respaldo al presidente Nicolás Maduro en Miraflores la próxima semana para que no apruebe esa ley. Y nosotros pretendemos también irnos al Tribunal Supremo de Justicia precisamente para indicarle a ellos que esa ley no puede ser promulgada. El objetivo fundamental es, ayer lo decíamos, hay que detenerla en la calle. Hoy nos toca detenerla en la calle porque, vuelvo a repetirlo, es la dictadura de esa mayoría parlamentaria que es de la oposición y que se expresa como una provocación con esta ley para deslizarnos hacia la violencia. Nosotros vamos a movilizarnos, no por violencia, sino para defender la paz y la democracia, porque el atentado es precisamente contra la democracia. Pero ya están pidiendo la palabra también, compañera, del tema de los campesinos. Más de 300 campesinos han muerto en Venezuela también. Cientos de campesinos y de indígenas, porque también tenemos que recordar a nuestro cacique Yupa Sabino Romero que fue asesinado por esta derecha, que como nosotros sí somos respetuosos de las leyes, vamos a decir que existe la presunción de que diputados que hoy están en esos curules aprobando este tipo de leyes tienen responsabilidad con los homicidios de nuestros líderes campesinos y de nuestros indígenas. Como decía Edgar, ¿cuáles son las acciones que nosotros vamos a tomar? Fíjate, nosotros somos hijos y hijas de gigantes que nos enseñaron a defender nuestra patria y nos enseñaron a defender la dignidad de nuestras luchas. Entonces las acciones que vamos a tomar son precisamente las que ellos nos enseñaron. Irnos a la calle, a explicarles a todos los venezolanos de bien, que no están de acuerdo con legalizar, que es lo que están haciendo, legalizar el asesinato de quienes en verdad piensan diferente. Porque ellos dicen que por pensar diferente están en Ramo Verde y mi padre por pensar diferente está en un cementerio. Yo no puedo abrazar a mi papá, es algo que decíamos nosotros con el cuerpo diplomático. Nosotros no podemos abrazar a nuestros familiares. Nosotros tenemos que ir al cementerio a visitar a nuestros familiares y quienes son responsables, existe la presunción, están hoy desde la asamblea asumiendo que ellos tienen el poder político. Y yo quiero dejar esto en la conciencia de todos los venezolanos que nos ven. Si hoy están en la asamblea y vulneran nuestros derechos, porque es lo que están haciendo, si hoy están en la asamblea y nos borran, como borraron a todas las víctimas de la Cuarta República, porque antes no se podía denunciar, y ellos nos pretenden borrar, porque ni siquiera, es que no van a pedir perdón. ¿Y por qué no van a pedir perdón? Porque no están arrepentidos de haber asesinado a nuestros familiares. Para ellos nuestros familiares no son nada. Por eso no van a pedir perdón. Por eso aprobaron esta ley y por eso pretenden llevarnos a la confrontación. Pero como nosotros somos hijos de estos gigantes que nos enseñaron a defender con amor, nuestra patria, nosotros no vamos a caer en eso. Nosotros vamos a ir y le vamos a explicar a todos los venezolanos quiénes fueron nuestros familiares y por qué fueron asesinados. Bueno, ahora sí vamos a escuchar entonces las palabras de la diputada Adelsa Solórzano, quien aseguró que quienes hoy están presos por la comisión de delitos durante las cuarentenas del año 2014 y otros hechos violentos van a ser puestos en libertad. Hemos visto también cómo la bancada del oficialismo se ha dedicado a mentir, a decir que estamos amnistiando narcotráfico, que estamos amnistiando a los responsables de la estafa inmobiliaria. Mentira, señores. Esa mentira en la cual han pretendido sumergir al país durante 17 años, hoy se le pone fin. Se le pone fin con un instrumento legal, repito, para la reconciliación nacional, porque vamos a liberar a nuestros presos políticos, porque vamos a lograr el regreso a la patria de nuestros exiliados. Yo prefiero simplemente mandar a la pausa. Vamos a analizar esta ley, ¿les parece? Vamos, equipo de producción, vamos a moverla en el corte, vamos a ubicarla porque esta diputada dice el chavismo está mintiendo cuando habla de que vamos a liberar. ¿Tú la tienes ahí? Aquí está. Ah, bueno, la leemos. Si no, la leemos. Hacemos un ejercicio, un círculo de lectura y analizamos lo que ustedes, adecos y copellanos, aprobaron el día de ayer. Bueno, vamos a la pausa y ya venimos con más de Entre Jidos. Seguimos con más de Entre Jidos, son las 5 y 52 minutos de la tarde. ¿Me pongo una chaqueta? Te lo dije. Es frío. Te lo dije. Yo quería pedir para toda la audiencia que escucháramos las palabras del diputado Elías Agua Milano, que el día de ayer estuvo haciendo derecho de palabra, o ejerció un derecho de palabra, después de que, por cierto, el presidente de la Asamblea lo negara repetidamente al bloque de la patria. Vamos a escuchar las palabras de Elías Agua. Escuchemos. Y efectivamente nosotros, hoy tenemos que rechazar, además de los métodos antidemocráticos, fascistoides, que desbordan la legalidad democrática, como todo fascistoide, que hoy, sobre todo, nos oponemos a este nombre de ley de reconciliación nacional y amnistía, ya que no conocemos el informe, no podemos discutir sobre los artículos, ¿no? Porque ustedes están dejando sin acceso a la justicia, a la reparación, a centenares de familias que han sido víctimas de los atentados terroristas cometidos por ustedes durante 17 años de desestabilización democrática. Señor presidente, rectifique, usted dice que es un hombre liberal democrático, yo lo llamo a la reflexión, ustedes hoy podrán con su mayoría aprobar esta ley, pero la historia los condenará. Muchas gracias. La historia los condenará. Mira, Elías Agua hablaba de centenares de familias, este es el informe del Ministerio Público, ¿cierto? El informe de los hechos de violencia del año 2014 presentado por la Fiscal General de la República ante la Asamblea Nacional en su comparecencia este año. Para que no digan que no tienen la información, hácelo rapidito si me permiten. Por favor. Estado por estado, número de víctimas, de las que hablaba Elías Agua, centenares de familias, a veces uno dice 800, entonces es un número como fácil de digerir, pero si uno lo desglosa la cosa no es tan fácil. Área metropolitana de Caracas, civiles lesionados, 225, funcionarios públicos, policiales militares, 59, un total de 284, en el estado donde más lesiones hubo. Anzotegui, 10, 1, 11 en total, Apure 1, 57 en Aragua, 3 en Barinas, 11 en Bolívar, 101 personas lesionadas en el estado Carabobo, 13 personas en mi estado Falcón, 67 en el estado Lara, 74 en Mérida, donde siempre está como la candelita prendida, 8 personas en Miranda, entre ellas, bueno, aquí cerquita de BTV, tú hablas de dos víctimas fatales, 13 en Nueva Esparta, 5 en Portuguesa, 15 en Sucre, 140 en Táchira, 21 personas en Trujillo, 54 personas en el estado Suria, total, centenares, si el señor Ramón Ayub no leyó este informe, que debe haberlo hecho, o la señora Telsa Solórzano, mira para acá, cámara 3, 878 personas, que gracias a estos ADECO, no van a recibir ningún acto de justicia, los va a condenar la historia, o no los va a condenar la historia. La historia los condenará, ¿quién responde a esa pregunta? Eben. Bienvenido, realmente la historia los condenará, porque realmente ellos quieren hacer un, como se hizo un borrón, y cuenta nueva, que se quede en el olvido, todos los hechos delictivos, que ellos han estado cometiendo, durante estos largos años, incluso desde el periodo, en el que comenzó el presidente, Hugo Rafael Chávez Fría, hasta la fecha de hoy, quieren dejar en el olvido, que todos olvidemos, todos los delitos, que ellos han estado cometiendo, contra la población venezolana, ellos tratan de disfrazar, poniéndoles adornitos, a los discursos, incluso que ellos, que ellos hacen, yo represento por parte, de mi comunidad, en la comunidad donde ellos estoy, ellos dicen que ellos han, ido a las comunidades, que han informado, a mi comunidad, ellos nunca han asistido, ni han, ni han dicho ninguna, ninguna propuesta, ni nada por el estilo, más bien hacen todo lo contrario, es lo que hacen, entonces nosotros, dentro de la misma comunidad, exhortamos incluso al presidente, de la república, Nicolás Maduro, que no apruebe esa ley, porque nosotros, como poder popular, no hemos sido consultados. Él lo ha dicho, en reiteradas oportunidades, esa ley no la va a refrendar, el presidente de la república. ¿Qué podría ocurrir en Venezuela, cuando el presidente diga, pues yo veto esa ley, porque no tiene un carácter, constitucional, porque viola la constitución, estaríamos en un conflicto, de poderes públicos, en Venezuela, estaríamos enfrentándonos, a qué tipo de escenario, decir, mira, ese procedimiento, lo establece la constitución, la aprobación de las leyes, él ahora va a revisar, para la promulgación, si él encuentra, que es inconstitucional, tiene que ir a la sala, constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, y es la sala, quien decide, la inconstitucionalidad, de la ley, que la devuelva, que la asamblea, la pase nuevamente al presidente, bueno, el Tribunal, la sala, el Tribunal Supremo, decidirá, o determinará, cuál es el, el, el que, pues, de este procedimiento. Antes eran 45 artículos, la aprobada el día de ayer, son 29, 29. Han cambiado bastante, aquellos literales, que no se daban abasto, en el artículo 4 de la ley, del proyecto de ley, que ellos presentaron, ¿cuál crees tú, qué es la razón, por la cual quedó modificada, de esta manera? Mira, la, el proyecto de ley de 45 artículos, era muy evidente, o sea, tipificaba todos los delitos, que ellos cometieron, eh, que hicieron, bueno, escondieron, todos esos delitos, de hecho, tú lo ves, en el artículo 5, de, de la ley, ya aprobada, en segunda discusión, del proyecto, eh, te dice, cuáles, eh, los delitos, que ocurrieron, en el año, del 2007, al 2015, y te coloca, eh, organización, convocatoria, apoyo, toda la realización, de estas protestas, ocurridas, en estos, en estos, años, pues, desde el 2007, al 2015. Dice, se concede la amnistía, de los delitos, o faltas, a los que alude, el artículo siguiente, cometidos, o que se consideran, sido cometidos, entre el 3 de diciembre, 2007, y el 31 de diciembre, 2015, es decir, le pusieron, una fecha, ya, tope, o ya, en los artículos, sucesivos, establece, que es a partir de la, hasta la aprobación, de la ley. Eh, los artículos definen, eh, mencionan el periodo, por la cual, esos delitos, esa amnistía, va a, a favorecer, pues, este es el artículo, es la medida de cada quien, ¿no? Sí, no, inclusive, sigue siendo, para, yo la leo, y bueno, y el análisis que hicimos, sigue siendo la medida, porque, si bien ahora no es tan taxativo, bueno, lees el artículo 6, y te habla, en la mayoría de todos los delitos, que estaban en el delito, en el artículo 4, en todos esos literales. Que son justamente, vamos a leerlos, a continuación, artículo 6, en las circunstancias señaladas, y dentro del lapso mencionado, en el artículo anterior, se concede amnistía a, comenzamos, hechos que se correspondan, o mejor dicho, eh, acciones con fines políticos, que se correspondan, con los hechos punibles, de instigación pública, intimidación pública, instigación a delinquir, violencia o resistencia a la autoridad, desobediencia a la autoridad, obstaculación, obstaculización de la vía pública, daños a la propiedad, incendio, fabricación, porte de tentación, suministro, u ocultamiento de artefactos explosivos o incendiarios, ultraje a funcionario público, asociación para delinquir, agavillamiento, conspiración, traición a la patria, rebelión civil o militar, instigación a la rebelión civil o militar, insubordinación, falta del decoro militar, ataque y ultraje al sentinela, u otros hechos punibles, conexos con los fines y circunstancias señaladas, en el artículo anterior. Eso es un llamado, eso es peor que Somalia. Y eso hay que leerlo, porque si no la gente no lo cree, ¿no? No, deberíamos hacer una noticia, con ese mensajito de Erika leyendo, esto es, o sea, esto es vamos al golpe de Estado, ya, o sea, dispáralo a la policía, tranca la calle, quema quien tú quieras, viola la propiedad privada. Que la estructura básica de esta ley, la base, está en el artículo 2, que da luz verde para el resto del articulado. Fíjate, por ejemplo, en el artículo 2 dice, esta ley decreta la amnistía, de hecho, realizada en ejercicio de libertades ciudadanas, ¿no? y con fines políticos. O sea, que ya, ellos ahí encubren todas sus acciones, porque eran libertades ciudadanas, y de hechos políticos. ¿Dónde sucede en este tipo de manifestación? En la dictadura. Aquí, en el primer párrafo del artículo 2, ya están indicando, en un contexto, que todo esto se movió, dentro de un campo de represión y de dictadura. Pero después dicen los siguientes, que han dado lugar, o pueden dar lugar a investigaciones, imputaciones, acusaciones o condenas, por parte de los órganos de persecución penal. Persecución penal hizo el CIFA aquí en la década del 60, el DIN en la década del 70, la DINA de Pinochet en Argentina, el Servicio de Aéreo Armado de Inteligencia de Argentina. Aquí, ellos, cuando colocan eso, vuelven a ratificar que estamos en un estado de derecho violatorio. Y fíjense, esto es otro elemento. También se declara la amnistía respecto de hechos vinculados a investigaciones, imputaciones, acusaciones, o condenas penales o sanciones administrativas. Aquí lo que hubo fue una corrección de estilo en la redacción para encubrir lo que habían dejado ellos por fuera y que hoy le dan una amplitud sin ningún tipo de límite. Por cierto que ya llegó el diputado Edwin Rojas, él hizo una denuncia muy importante el día de ayer y es que descubrió a través de una investigación que esta ley de amnistía se parece mucho a la que se implementó en España luego del régimen de Franco para perdonar los delitos, obviamente de la falange franquista, de la guerra civil española. Vamos a hablar con la vuelta de la pasada. Pero antes de irnos, miren, yo sigo revisando este informe. Esto es solamente Guarimba 2014, solamente Guarimba 2014. Hay un dato interesante, fíjate como ellos plantean ahí el tema de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Del régimen, como le dicen ellos. Y resulta que en el informe del Ministerio Público, actos conclusivos en materia de derechos fundamentales, el Ministerio Público inició 236 investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos que llegaron hasta el 29 de abril del año 2015, ¿no? Esto tras 14 acusaciones. Yo lo voy a leer de abajo hacia arriba. Muestralo. Yo lo voy a leer, pero es que no. Ahí lo tiene. Lo voy a leer de abajo hacia arriba, miren. Trato cruel. ¿Qué cuerpos de seguridad del Estado fueron denunciados por trato cruel? Policía de Falcón, un caso. Denunciados y sancionados. Y sancionados, claro. Acusados. Trato cruel. Policía del Estado de Monagas, tres casos. Trato cruel. Policía del Estado de Mérida, cinco casos. Trato cruel. Policía Nacional Bolivariana de Anzuategui, tres casos. Homicidio, Guardia Nacional Bolivariana, siete casos. Todos están detenidos, todos están presos y condenados. Todos están procesados. Trato cruel. Policía Nacional Bolivariana, AMC Coloacuí, seis casos. Policía de Aragua, trato cruel, tres casos. Y policía de Chacao, de esto se habla poco. Policía del municipio de Chacao, dos homicidios calificados. De eso nos hablan ahí en ese... ¿No? Ese no es un cuerpo de represión del régimen porque es de Ramón Muchacho en este caso. Bueno, vamos a escuchar un último sonido antes de irnos a la pausa. Vamos a escuchar en este caso a la diputada Tania Díaz. En el estado Táchira, donde hoy fueron asesinados dos policías, además, una mujer de la Fuerza Armada, directora del Oncológico, quedó desfigurada para siempre por la acción de los violentos. Y otra mujer, también de la Fuerza Armada, mujeres, le hablo a ustedes, a las mujeres de la bancada de la derecha, de la bancada del odio, no va a poder tener hijos nunca porque quedó para siempre mutilada por la acción de los violentos. Y esas víctimas a quienes se les niegan los micrófonos de la gran prensa internacional tienen que soportar que una señora hoy presente aquí les diga en el sagrado recinto de la Asamblea Nacional que gritan así porque les pagan. Es una vergüenza lo que estamos presenciando el día de hoy aquí. Es la negación del más mínimo sentimiento humano. Por Dios, ¿cuántas muertes necesitan ustedes para saciar el odio? ¿Cuántas muertes necesitamos para que esa bancada se levante algún día, presidente, y diga que cese la violencia, y diga que cese en las guarimbas? ¿Cuántas muertes? Ayer se produjeron dos más. Bueno, vamos a la pausa. Llegó David Rojas, vamos a hablar de todo esto. Seguimos entendiendo. información en caliente. La delegación del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, Pablo Beltrán y Antonio García, han hablado de la necesidad de buscar una solución pacífica y política a este conflicto y también de la amenaza del renacimiento, del resurgimiento del paramilitarismo como un obstáculo a la paz. Esa es una de las cosas que me preocupa más en todo este proceso. A mí también. Sobre todo en las zonas de frontera. Bueno, se incorpora Edwin Rojas. Fíjense que estamos viendo esta rueda de prensa, un conflicto de 50 años en Colombia, y bueno, uno de los primeros pasos que da a la guerrilla en todo caso es decir, bueno, sí, hay un conflicto, hay unas víctimas. Han pedido hasta perdón. Y están pidiendo responder a las víctimas. Exacto, es una de las cosas fundamentales. En Venezuela no pasa eso, diputado, y ayer se aprueba una ley que de hecho, bueno, revisando acá, resulta que la cortaron a la mitad, le disfrazaron ahí unos artículos, una ley totalmente distinta a la que ya habían presentado, su opinión acerca de todo esto, sobre todo viendo cómo Venezuela sirve como espacio para la paz en Colombia, y parece que fuera tan difícil que nosotros consigamos una oposición con la que podamos sentarnos a negociar de una manera respetuosa políticamente hablando. Bienvenido. Sí, buenas tardes a ti, a todos nuestros compañeros víctimas de la guarimba, a los compañeros compatriotas que nos acompañan, y al pueblo de Venezuela, en la Jordana, anoche, Venezuela lo que tuvo fue un madrugonazo con esa ley que de manera engañosa se presentó en agenda el día de ayer. Ayer se convocó a la Asamblea Nacional y el único punto de agenda era un exhorto del Papa Francisco donde era el punto que se trataría, sin embargo, debajo de la manga traían lo que la oposición venezolana llamó ley de amnistía y reconciliación nacional, que no es otra cosa que una ley de impunidad criminal, una ley que es una ley de autoperdón y lo más grave de todo esto, primero, a medianoche se aprueba. Cuando Venezuela toda estaba viendo un juego de fútbol de la vino tinto, estaba la oposición metiendo, porque no querían que el país viera el debate de lo que ellos estaban aprobando. en segundo lugar, de la primera discusión que eran 45 artículos, ellos mismos se autocorrigieron y la bajaron a 29 tratando de tapar lo que son los delitos de terrorismo, narcotráfico, estafa inmobiliaria y otros delitos. Y además de eso, hemos descubierto, estuvimos en España y en Madrid y en Londres haciendo una visita de trabajo para llevar a cabo nuestra verdad, hemos descubierto que es una ley, un vulgar plagio de la ley franquista de amnistía y de autoperdón que se dio en España el decreto ley del 22 de enero de 1937. Acá la tenemos, donde si leemos el artículo número 1, Jordán, establece que se entenderán no delictivos, o sea, que no eran delitos estos casos. Mira, mira estos casos nada más y la coincidencia con la ley de impunidad criminal de Venezuela. Se entenderán no delictivos los hechos que hubieran sido objeto de procedimiento criminal contra la constitución, contra el orden público, infracción de leyes, tenencia de armas y explosivos, homicidios, lesiones, daños, amenazas, coacciones y dice el periodo de tiempo allá en España. cuando tú ves esto y ves la ley de impunidad criminal... Parece una copia o parece un cálculo del artículo... Que acabamos de leer antes de la pausa. Tal cual, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, cuando vemos es una ley de autoperdón de una dictadura que fue la dictadura de Franco en España donde además solo se amnistía y se perdona a los victimarios. Acá es el mundo al revés, es decir, es una ley del autoperdón pero además de eso incumple con las tres cosas elementales de una amnistía, Erika, que no es otra cosa que el perdón a las víctimas la reparación del daño y por supuesto el arrepentimiento de los hechos y por supuesto la responsabilidad que se asume que ya ustedes lo discutían. Ninguno de esos requisitos están en la ley que anoche se aprobó pero que si le incluimos otra cosa terrible que tiene la ley que es que dice la ley de amnistía que si los jueces no la aplican son los jueces los que van a ir los que van a ir presos entre dos y tres años de prisión y la perlita que metieron es que además de que se han perdonado Leopoldo López Nelson Messerani los estafadores inmobiliarios los que colocaron las bombas en la Embajada de España y Colombia y toda la cantidad de personas que afectaron a familias venezolanas no solo se auto perdonan sino que además tienen derecho a demandar al Estado y exigir ellos reparación o sea es una cosa el mundo no solo al revés sino de verdad que es una burla al venezolano indistintamente sea chavista no sea chavista sea político eso significaría entonces que al banquero Nelson Messerani que fue y se robó 1.200 millones de dólares del Banco Federal y se jugó con eso convirtiéndolo en títulos valores depositándolo en Boca Ratón ex dueño de Globovisión entonces habría que repararlo por haber desfalcado a los ahorristas del Banco Federal claro ahora Messerani tiene derecho a llegar acá con sus 1.200 millones de dólares que se robó de los ahorristas y de todos los bienes que gracias a Fogade pudo haberse indemnizado a los ahorristas pero no solo eso sino que él puede llegar y exigir que le devuelvan el Banco Federal pero es así que es fácil diputado él puede llegar y hacerlo porque yo ahí se supone que hay todo un estado el sistema de contrapesos legales y tal y que se yo claro pero me pregunto yo es así como que bueno ya aprobamos y gritamos libertad cuatro veces ante Globovisión y ante la tercera de Chile y ante el país de España y ahí voy a hacer lo que me da la gana no es de fácil no es de fácil porque tenemos una constitución y porque tenemos un presidente un jefe de estado que tiene las facultades constitucionales para devolver ese desastre de ley a la asamblea nacional esa ofensa a la democracia esa ofensa a la venezolanidad y esa ofensa al estado social de derechos de justicia y el presidente de la república tiene todas las facultades de acuerdo a la constitución nacional para devolver eso al parlamento que sea levantada la sanción e incluso el tribunal supremo de justicia tiene como declarar la inconstitucionalidad porque esto no pasa ni siquiera un examen de primer grado de una escuela de derecho o sea esto está raspado en materia de estado de derecho esto ni siquiera un estudiante de primer año de derecho hubiese redactado semejante ley más allá de lo jurídico por la ofensa que es de verdad a la buena fe del venezolano y además por la manera como se hizo una ley de reconciliación nacional donde no se invita al país a debatir y hoy lo decía el presidente Nicolás Maduro en la actividad allá en el calvario o sea porque no se invitó al país porque no se le explica al país que acá se perdona y se estimula el derecho de fuga hay un artículo Jordán que dice que se amnistía ya te lo voy a decir Erika que se amnistía la fuga o sea de manera que mañana el 17 se concede amnistía de los delitos de fuga y quebrantamiento de condena tipificados en el 258 y 259 del código penal o sea imagínate eso mañana se fuga cualquier privado libertad del sistema penitenciario dice yo me fugué porque yo estaba en contra de Maduro o en contra del régimen y es excederado por esto y pasa unos días vimos las manifestaciones que hubo en la cárcel con el SOS Venezuela y tal y que sea a mi me preocupa todo esto está muy bien articulado mira el presidente de la república Nicolás Maduro aseguró este martes que la ley de amnistía y reconciliación nacional que fue aprobada por la asamblea nacional servirá para amparar a criminales tenga la seguridad que esa ley por aquí no pasa caballero lo sepa la derecha nacional internacional leyes para amparar terroristas y criminales no pasarán por aquí no pasan hagan lo que hagan bueno ahí está el presidente Maduro el día de ayer anoche hablando en el evento que se produjo con los educadores y los trabajadores de la educación diciendo que esa ley no va a ser aprobada William le deciré dice aquí derecho de palabra decirle dice quiero decir algo importante y William por allá quiere también tomar la palabra primero las damas caballero sí quería también decirle al diputado no todos ustedes que también es grave el hecho de que si bien ellos ayer decían en la discusión de que los casos de homicidio ocurridos en el 2014 o sea los responsables no esta ley no los va a beneficiar es grave porque si dice es verdad en el artículo 7 te habla de que esta amnistía no se extiende a estos delitos ocurridos o sea los homicidios o las lesiones graves ocurridas en los hechos del 2014 pero después más adelante se habla de lo ocurrido en el año 2002 que fue en el marco del golpe de estado donde hubo también homicidios pero la ley no habla de que esa amnistía no se va a extender a esos homicidios o sea en el único sitio donde yo leo que no se extiende la amnistía es en los casos del 2014 los homicidios ocurridos en el 2014 entonces que pasa con los homicidios todos esos homicidios ocurridos el cigareto campesino los homicidios ocurridos en el marco del golpe de estado del 2002 todo eso va a quedar con esto responsable William Bastardo adelante bienvenido William hay una cosa que es muy hay que verla esta ley es una ley de impunidad uno de los gran dolores que tiene una víctima es que su caso quede impune tú eres una de las víctimas de la huelga sí te lo digo porque yo perdí a un hijo por el llamado que hizo Capriles Radochi a descargar la rabia el odio la violencia eso fue en el 2013 y es duro es duro ver a estas personas como se burlan de las víctimas porque es una burla porque la víctima cuando pide justicia no pide justicia por venganza la víctima pide justicia para que estos hechos de violencia no se respitan en nuestro país ni en ningún país del mundo para que pueda reinar la paz hay una persona que ayer dijo que que nosotros las víctimas no hablábamos de de esas personas cuando Leopoldo López está preso por pensar diferente bueno yo le diría a esa persona que Leopoldo López está preso por pensar diferente él está preso está preso por pensar diferente a 43 personas pero 43 personas están muertas por pensar diferente a él y esas personas no le van a devolver a sus ser queridos a esos familiares eso es doloroso palabras de William sentidas palabras diputado la gente lo que bueno es lo que ha dicho el presidente siempre si no hay justicia no va a haber reconciliación no va a haber paz pero hay cosas tú hablabas del golpe de estado y la sentencia del tercero en aquel momento fue un vacío de poder tal vez por eso queda por fuera que se le dice a esta gente claro a mí me gustaría que la compañera esposa del monstruo ramo verde escuchara el testimonio por ejemplo de uno de los compañeros que han estado padeciendo de la soberbia y de la prepotencia y la arrogancia de una élite social que se cree sobre poderosa y que cree que han cometido Jordán y el pueblo venezolano han cometido delitos desde el 99 hasta ahorita y que lo que están diciendo en esta ley más allá de lo jurídico es el sistema de justicia a nosotros no nos aplica nosotros estamos por encima del sistema judicial nuestras familias nuestra élite está por encima del sistema judicial tanto así que hemos cometido delitos del 99 hasta acá contra el estado contra el pueblo venezolano y nos han sacado una ley para borrar borrar un cuenta nueva entonces eso no es otra cosa también que desconocer el sistema de justicia y hacia allá va la intención velada de lo que pasó anoche en la asamblea nacional y quiero denunciarlo ante el país es un golpe de estado que comienza con el ataque al poder judicial que es el que ha sido un mecanismo de control a la locura y responsable de esta gente por eso metieron la ley de amnistía y metieron la ley del TCJ anoche a las 11 de la noche se discutió la primera se hizo la primera discusión de la ley del TCJ y que es lo que están ocultando que quieren debatir una ley tan importante como esa Jordán y pueblo venezolano Erika a las 12 de la noche que es lo que ocultan porque no lo quieren hacer a la luz del sol que es lo que ocultan que no lo quieren llevar a debates a la calle ustedes estuvieron allí nosotros estuvimos ahí anoche dimos el debate estuvo el diputado Pedro Carreño el diputado Juan Marín y mi persona fuimos los tres diputados por el bloque de la patria que fuimos asignados a la defensa de eso y ahora lo que queremos denunciar es que quieren reformar la ley del TSJ para cambiar de 7 magistrados a 15 magistrados en la sala constitucional para meter 8 magistrados los adecos que validen leyes como la de privatización de la misión vivienda ley de la impunidad criminal o ley de agnesia criminal y todos los adefensos jurídicos ¿qué va a ser el bloque de la patria en ese sentido? ¿qué podemos esperar los venezolanos? sobre todo cuando vemos los sucesos de ayer del estado Táchira aquella gente que queda otra vez en luto por la desazón por el caos por la guarimba por la tragedia por la muerte ¿qué podemos esperar los venezolanos? bueno de la oposición podemos esperar que abran los pasos nuevamente a la violencia a la violencia contra el pueblo a la violencia contra la democracia contra el estado de derecho del bloque de la patria y del gobierno del presidente Nicolás Maduro la defensa de la constitución la defensa de la paz la defensa de la democracia nosotros somos un gobierno de paz nosotros somos un gobierno democrático ahí está la mejor forma de expresión es que perdimos el 6 de diciembre la mayoría y lo reconocimos y hemos aceptado la participación en una asamblea en condiciones de minoría pero nosotros haremos respetar la constitución la ley que también se propone de reforma del TSJ es una ley inconstitucional porque el único que tiene capacidad para meter una iniciativa respecto a este tema que sé que no es el punto de hoy pero que va amarrado la ley de amnistía va amarrada con la ley del TSJ porque de acuerdo al artículo 204 numeral 4 Jordán ojalá pudiera BTV difundir darle la nueva versión ahora que ellos sacaron el artículo 204 establece que es iniciativa del Tribunal Supremo de Justicia todo lo que tenga que ver con leyes para su organización interna de manera que si ellos quieren elevar de 7 magistrados a 15 magistrados lo de la sala constitucional eso debe ser iniciativa del TSJ no puede ser iniciativa de la asamblea nacional como tal o sea nuevamente van contra la constitución van a intentar desprestigiar al poder judicial para de esa manera luego ante el mundo decir que en Venezuela no hay estado de derecho que en Venezuela el poder judicial está violado y que por tanto se abran los pasos a los caminos de la violencia y del golpe de estado alguien que dijo algo similar anoche fue Pedro Carreño dijo todo esto no es más que abonar el camino hacia la violencia yo estaba leyendo esta mañana algunas notas hay gente que habla de una incitación a un conflicto que podría ser parecido a una guerra civil y hay quien dice como mi abuelo que hay gente que puede quemar todo con tal de ser rey de las cenizas nada más vamos a escuchar a Pedro Carreño anoche y seguimos analizando el tema hoy hoy en la mañana en el Táchira mataron a dos policías ¿de qué reconciliación se está hablando? pero además de ello pero además de ello andan abonando el terreno para la generación de violencia ustedes lo que son unos farsantes unos sátrapas y desconocedores del estado de derecho y la legalidad sátrapas y desconocedores del estado de derecho una de las cosas que más llama la atención de este periodo es que pareciéramos estar a las puertas de un nuevo choque entre la asamblea nacional y entre los poderes públicos en general me refiero a la asamblea nacional como un grupo de choque contra el poder ejecutivo y el poder judicial los venezolanos que nos están viendo las venezolanas que nos están viendo ¿qué podemos hacer para evitar como poder popular una nueva instigación al odio entre los venezolanos y venezolanas? Sí, yo creo y creo que en el pensamiento también de todos los que son los familiares víctimas de la guarimba todos los compatriotas que están con nosotros primero divulgar esto en cada rincón del país no se trata de una ley del perdón de Teresa de Calcuta como se decía ayer ni de la madre María de José José se trata de una ley del autoperdón de personas que fueron no solo contra el estado sino que también fueron contra el pueblo el presidente Chávez en la rebelión del 4 de febrero fue una rebelión contra un sistema de corrupción contra aquel estado corrupto la guarimba fue contra el mismo pueblo venezolano las víctimas no fue el estado la víctima fue el pueblo llano el pueblo que anda entonces ¿qué tiene que hacer nuestro pueblo? primero leerse esta ley terrible esta ley preocupante para la seguridad esta ley atenta contra la paz de nuestros barrios de nuestras urbanizaciones de nuestros campos de nuestra sociedad y de nuestro pueblo como tal y en segundo lugar estar pendiente y atento que ahora viene el ataque al tribunal supremo y que el presidente Nicolás Maduro ha llamado a un gran debate nacional un debate donde prevalezca la verdad donde prevalezca la razón y sobre todo donde prevalezca la justicia como única forma de acabar con la impunidad nosotros no podemos permitir que haya una ley de autoperdón una ley donde los victimarios se autoperdonan pero no solo se autoperdonan sino además vienen al contraataque hacia nosotros y creo que eso fue una orden directa que se les dio porque la actitud Erika Tuques también está como diputada con nosotros ayer llegaron con una soberbia una arrogancia y tenían todo cocinado para antes de las 12 de la noche cumplir con la orden que alguien les dio de que antes de las 12 debían aprobar la ley de impunidad criminal y para aquellos que dicen yo lo único que quiero es que me eliminen las colas y mientras eso ocurra pues a mí me sabe aca sabe por ejemplo lo que digan en el TSJ o lo que digan en la asamblea nacional quienes están siendo víctimas incluso de esa guerra económica precisamente para revertir al proceso revolucionario que les decimos a ellos a los que no están convencidos con la revolución yo le diría a aquellos compañeros que votaron por la opción de la oposición el 6 de diciembre o aquellos que no comparten los ideales de la revolución bolivariana que abran los ojos y que vean como fueron vilmente engañados para el 6 de diciembre el 6 de diciembre le vinieron a decir que se acababan las colas el 6 de diciembre le vinieron a decir que al llegar la oposición a la asamblea iban a tener comida todos los días iban a tener abastecimiento pleno iban a tener un país de las mil maravillas y se han dado cuenta que en la agenda de esta asamblea nacional no ha habido la primera ley contra el bachaqueo por ejemplo no ha habido la primera ley contra el contrabando de alimentos y de extracción por ejemplo no ha habido la primera ley para impulsar el abastecimiento y los precios justos no ha habido la primera ley para dotar al presidente de la república de amplios poderes para luchar por la reactivación del sector industrial al aparato productivo no ha habido la primera ley para acabar con dollar today por ejemplo es decir no ha habido una sola ley que contribuya a los problemas de usted señor que no comparten nuestros ideales no ha habido la primera ley para ayudar a solucionar sus problemas de que cuando usted vaya a una farmacia tenga todos los medicamentos que el boicot económico que estamos sufriendo ahorita le está afectando entonces creo que no hay que ser jurista ni abogado para darse cuenta que esta oposición y esta asamblea nacional está de espaldas al pueblo y que todas las leyes que se están haciendo es para llevar a una confrontación para llevar a una guerra para llevar a la violencia y no para acabar con los problemas que usted tiene allá en su casa allá en Sucre allá en Miranda o en cualquiera de los estados de nuestro país vale eran las palabras entonces del diputado Edwin Rojas la verdad es preocupante preocupante que nos estén llevando a este escenario nosotros seguimos denunciando y esta ley ya la vamos a montar para que todo el mundo se entere de cuáles son los artículos que cambiaron como decía Edwin y como decía decir ella el grupo que nos acompañó bajo el manto de la oscuridad a las 12 de la noche aprobando este bodrio legal para liberar a una serie de asesinos y criminales pausa en este yo iba a decir en este en este en 3 y 2 ya venimos porque por ahí está Juan Carlos bueno hablamos de Colombia y vemos la diferencia entre cómo se trata un proceso de diálogo de paz en Colombia cuando tú realmente reconoces que hay un conflicto que hay unas víctimas y que hay que repararla y cuando hace este tipo de estupideces como la que hace en la oposición venezolana ya ven gracias 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 por ver el video.